Esta imagen es una fotografía sin movimiento, pero ¿sabías que tu mente es capaz de hacerla moverse? Si no me crees, te enseñaré cómo. Mira el centro de esta imagen durante 30 segundos, después te enseñaré la foto, y tu mente hará que se mueva. ¿Listo? Ahora mira la fotografía, se mueve, ¿verdad? De hecho, si miras a otros lados de tu habitación, notarás que también las cosas se mueven. ¿Qué te parece? Como vemos, hay muchos pandas, pero entre ellos se esconde un personaje de la Guerra de las Galaxias. ¿Puedes decirnos dónde se esconde el trooper? Si tu vista es buena, sabrás que el personaje de la Guerra de las Galaxias se encontraba aquí. En la siguiente imagen, vemos máscaras del Hombre Araña, pero entre ellas se esconde una que es diferente al resto. ¿Puedes decirnos dónde se encuentra? Respuesta, la máscara diferente se encontraba aquí. ¿Cuánto tardaste en encontrarla? En la siguiente imagen vemos 6 vasos, la mitad de ellos llenos de jugo y la otra mitad vacíos. La pregunta es, ¿cómo podemos ordenarlos de tal forma que tengamos uno lleno, uno vacío, uno lleno, uno vacío? Y así sucesivamente, si solo podemos tocar uno de los vasos. Si aún no encuentras la respuesta, solo teníamos que tomar el vaso 2, que está lleno de jugo, vaciarlo en el vaso que está en medio de los vasos vacíos, y de nuevo regresar el vaso a su lugar. ¿Qué tal estuvo? Fácil, ¿no? Pues los siguientes acertijos no lo serán. En este dibujo simple podemos encontrar varios números reflejados, pero cuando un estudiante de primaria lo vio durante 30 segundos, dijo que no aparecían todos los números del 0 al 9. ¿Podrías decirnos qué números son los que faltan? ¿Y puedes hacerlo en menos tiempo que el niño de primaria? ¿Lograste ganarle a un niño de primaria? Si no fue así, aquí está la respuesta. Solo faltaba el número 5. De nuevo, otra ilusión óptica muy interesante. Si cubres con tus manos las paredes de este pasillo, la animación se hace lenta, pero si tapas en medio, la animación se acelera. ¿Quieres probar? Inténtalo. ¿Qué tal? ¿Si pudiste verlo? Un rey no tiene hijos, ni hijas, ni reina. Por esta razón debe decidir quién tomará el trono una vez que él esté muerto. Para ello, decide que le dará a todos los hijos del reino una semilla. Cualquier niño que consiga tener la planta más grande y hermosa, ganará el trono. Cuando terminó el concurso, todos los niños llegaron al palacio con sus enormes y hermosas plantas en la mano. Cuando el rey comenzó a mirar todas las macetas, decidió que una niña que la tenía vacía sería la próxima reina. La pregunta es la siguiente. ¿Por qué el rey decidió escoger a esta niña en lugar de todos los demás? ¿Con sus debidas plantas? El rey le había dado a todos semillas falsas y la pequeña niña fue la única honesta que no las había cambiado. Ahora veamos qué tan buena imaginación espacial tienes. Alguien ha cortado las siguientes sandías para que pareciera que tenía muchas. Pero no a todos nos ha logrado engañar. ¿Podrías decirnos cuántas sandías completas hay uniendo los pedazos cortados? Si aún no sabes la respuesta, aquí te la diré. Solo son 5 sandías completas. ¿Tú cuántas pensabas que eran? En este acertijo vemos 10 números, del 0 al 9. La pregunta es, ¿qué resultado sería más grande? ¿La suma de todos ellos o su multiplicación? No puedes usar la calculadora. Recuerda que estamos probando a tu cerebro. Si ya estabas haciendo las operaciones, lamento decirte que no era necesario, ya que la pregunta no te pide un resultado, sino una respuesta de si multiplicamos o sumamos los números, ¿cuál operación daría el número más grande? Y si eres bueno en matemáticas, sabrías que la suma daría el número más grande, ya que la multiplicación tiene una regla, en la que cualquier número multiplicado por 0 es igual a 0. Así que la multiplicación solo da 0. Ahora veamos qué tal está tu capacidad de deducción. Nos encontramos en la entrada a una habitación que está cerrada y no deja pasar ningún tipo de luz interior. Hay 3 interruptores en la antesala y nos dicen que podemos tocarlos tantas veces como queramos, pero que una vez que abramos la puerta, no podremos volver a usarlos. La pregunta es, ¿qué interruptor encenderá la bombilla que está dentro de la habitación? Recuerda que no puedes manipularlos, abrir o volver a cerrar la puerta, ni probar de nuevo, así como tampoco puedes pedir ayuda a ninguna persona. Para poder averiguar qué interruptor era el que encendía la luz, simplemente deberíamos pulsar el primer interruptor y dejarlo un buen rato encendido. Una vez hecho esto, volveríamos a pulsarlo y a continuación encenderíamos el segundo de ellos y procederíamos a abrir la puerta. Si al abrir la puerta la bombilla está encendida, sabremos que es el de en medio. Si está apagada, pero el cristal está caliente, será el primero. Y si este se encuentra frío, será sin lugar a dudas el tercero. ¿Pudiste resolverlo? ¿Cuántos acertijos pudiste responder? Si quieres otro video de acertijos, dímelo en los comentarios, dale like a este video, suscríbete. Yo soy Santiago, y nos oímos en el próximo video.